... Muy buenas tardes señores, bienvenidos a la primera edición de los informativos que cada día les ofrecemos aquí en la Televisión Municipal de Granada. Es jueves 24 de abril, están viendo TG7 Noticias, comenzamos. 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 Desde Granada y Albolote junto a los presidentes populares de Armilla y Maracena. Un encuentro en el que junto al secretario general del PP, Santiago Pérez, han desgranado los 10 años de obras del Metropolitano. Retrasos, incumplimientos, cierre de comercios y falta de dinero para finalizar la obra son las cuestiones que han denunciado los alcaldes. Además, José Torres Surtado ha recordado que finaliza el plazo para la firma de la adenda con la capital y la Junta no ha realizado ningún tipo de contacto. Hace de esto que estamos hablando hace dos años, es que en el metro cualquier cosa son años. Esto que estoy diciendo hace dos años que se llega a ese acuerdo. Todavía no ha tenido tiempo la Junta de Andalucía de aprobarlo y mandarlo y firmarla. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es decir, tiene usted un mes ya para contestar y si no denunciaremos el convenio, toda vez que se está haciendo una obra que no está de acuerdo con el convenio que se firmó y por lo tanto lo tenemos que denunciar diciendo que usted está haciendo algo ilegal en la ciudad de Granada. Y durante hoy y mañana miles de estudiantes y sus profesores saldrán por los caminos de la Vega y por las calles de Granada con el objetivo de poner en valor nuestro espacio natural más cercano, pidiendo su protección y su dinamización como territorio que ha permitido sobrevivir a miles de familias de la Vega. Además, Vega Educa y la plataforma Salvemos la Vega han organizado también el concierto Lorca para la Vega que tendrá lugar en el Palacio de Congresos este sábado a las 9 de la noche. Joaquín Sabina ha sido baja de última hora pero el resto del cartel mantiene su presencia. Paco Ibáñez, Miguel Ríos, Lara Bello, Estrella Morente, Solea Morente y Lagartijanik. La Alhambra ha sido contemplada esta mañana a través de fotografías realizadas desde 1850 hasta nuestros días. Esto ha sido posible gracias a la conferencia Visiones de la Alhambra, Estampas, Dibujos y Fotografías que ha tenido lugar en la Facultad de Bellas Artes a la que han podido asistir alumnos y visitantes. Enseñar cómo ha cambiado la imagen es un producto de las decisiones del artista y de la cultura visual de la época en que se produce la imagen. Y por eso yo quiero que los artistas hoy en día tienen en cuenta que la imagen que crean ellos es reflejo de varias decisiones que tomen ellos. Y al mirar esta historia que tienen en cuenta las decisiones que hacen ellos al momento de crear sus propias imágenes. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada organiza el próximo domingo una jornada de deporte en familia que en esta oportunidad tendrá el fútbol sala como protagonista. La actividad está abierta a familias de alumnos menores de 8 años de las escuelas municipales y se desarrollará durante toda la mañana en el Complejo Núñez Blanca. Habrá partidos con equipos formados por padres, madres y niños y otros en los que serán los alumnos los que se enfrenten a sus progenitores. Además se ha diseñado circuitos de habilidades en el campo de hierba natural. Con los planes de pensiones Caja Granada el futuro es un viaje que se disfruta día a día llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. Cielos despejados y temperaturas que se mantienen. Vemos ya la previsión del tiempo para esta tarde de jueves 24 de abril. Se esperan chubascos por el norte peninsular que también alcanzarán el sur del sistema ibérico y provincias orientales de Castilla-La Mancha. También se esperan chubascos tormentosos en Cataluña que de madrugada llegarán al archipiélago Balear. En Granada se esperan nubes altas por la mañana y una tarde soleada excepto algunas nubes en los montes del norte. Vientos variables que se dejarán notar a mediodía y a primeras horas de la tarde. En Sierra Nevada se espera que sople el viento fuerte del oeste.